Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV que hoy nos lleva en la nave de la imaginación para vivir aventuras con Natasha Alavnova Romanova, la viuda negra super espía rusa que, interpretada por Scarlett Johansson, es la integrante femenina más popular de los Vengadores del universo cinematográfico Marvel. En las películas es más bien poco lo que sabemos de Natasha, pero en las historietas tiene una larga y emocionante vida que comenzamos a conocer con su primera aparición en el número 52 de la serie Tales of Suspense, cuentos de suspenso, publicado en 1964. En este ejemplar, Natasha es una espía rusa con la misión de asesinar, junto con Boris Turganov, el villano soviético Dínamo Carmesí, al defector Anton Banco, quien era colaborador de Tony Stark, el hombre de hierro. Posteriormente, Natasha tuvo sus que veres con Clint Barton, el arquero Hawkeye, ojo de halcón, a quien engatusó para eliminar al hombre de hierro. Obviamente fracasaron y al mismo tiempo la KGB, la agencia de seguridad rusa, supo que nuestra viuda negra pretendía defeccionar a Estados Unidos. Los rusos mandaron matar a Natasha, pero nomás le dieron unos balazos y la dieron por muerta. Como es evidente, solo quedó herida y entonces renunció a su nacionalidad rusa. Se quedó en Estados Unidos, donde ocurrió aventuras con el hombre araña, con Hawkeye, con Darth Devil. Y hasta ese momento, Natasha no usaba uniforme, sino ropa civiles. Y fue hasta el número 86 de la revista Amazing Spider-Man, el sorprendente hombre araña, que recibió su traje distintivo. A continuación, de 1971 al 75, fue compañera de aventuras de Darth Devil, el superhéroe ciego. A lo largo de los años, fuimos conociendo el origen de la viuda negra. Resulta que en 1942, durante la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, quedó huérfana y se encargó de ella el agente ruso Iván Petrovich. Fue elegida para un programa que entrenaba espías, en el cual la manipularon genéticamente y por eso, aunque hoy debería tener unos 42 años y no más, la vemos guapa y rozagante. Además, obtuvo poderes de inmunidad a venenos y enfermedades. Natasha tiene habilidades de espía y es experta en artes marciales. Es una gimnasta de nivel olímpico y su arsenal incluye garfios para trepar, gas omnífero, dardos eléctricos, explosivos y cápsulas de gas lacrimógeno. Todo eso no le valió para que tuviera su propia revista, lo que ocurrió hasta 1999, y eso como miniserie de tres números. Tampoco le valió para que durara mucho en los equipos de héroes a los que ha pertenecido, incluyendo, pero no limitándose a los Vengadores, los campeones, los mercenarios Giros for Hire, la agencia SHIELD y los Thunderbolts, entre otros. Cuando Natasha tuvo por fin su propia miniserie, se encontró y combatió con la rusa Yelena Velova, egresada de un programa de entrenamiento de espías rusos, y con la pregunta ¿para qué quieres ser la viuda negra si puedes ser tú misma? La convenció de dejar a los rusos. Por cierto que ahorita se comienza a filmar la película de la viuda negra, con la señorita Johansson, y aparentemente Florence Pogh, protagonista de las cintas Fighting With My Family, peleando con mi familia, y Lady Macbeth, va a ser Yelena. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Santos Comics, en la que Jesús Taylor fue capitán de la nave de la imaginación, en la que Santiago Flores estuvo en el cuarto de máquinas, y sigan con nosotros en Rompediento TV.